El método de formulación de mezclas asfálticas tipo Asphalt Concrete que se basa en el ensayo denominado Marshal es el que más se ha utilizado en todos los países desde que fue puesto a punto en la guerra del Pacífico por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América En el método Marshal se fabrican mediante impactos unas probetas de mezcla que tienen unas determinadas características a las que ahora haremos referencia En primer lugar se establecen cuáles son las características volumétricas de la mezcla Se fabrican distintas mezclas con contenidos diferentes de ligante y se determina la densidad aparente y luego en función del peso específico de los áridos y del ligante se calculan los huecos en árido, lo que en algunos países de América Latina se llama vacíos en agregado mineral y se calculan a sí mismo los huecos en mezcla, los vacíos finales tras la compactación Seguidamente se procede a llevar a cabo el ensayo mecánico de rotura de las probetas que se realiza en unas determinadas condiciones de temperatura y de velocidad de aplicación de la carga y mediante este ensayo mecánico se determinan otros dos parámetros lo que se llama estabilidad Marshal o carga de rotura y lo que se denomina deformación Marshal que es lo que se ha cortado el diámetro de la probeta hasta el momento de dicha rotura Los resultados se representan gráficamente, como vamos a ver a continuación y en función del análisis de esas curvas se determina, al menos en principio, lo que sería el contenido óptimo de betún asfáltico Como hemos dicho anteriormente, en el caso en el que estemos formulando un asphalt concrete en Europa a continuación lo que habría que hacer es someter esa mezcla a los ensayos de resistencia a las deformaciones plásticas y de tracción indirecta, antes y después de inmersión En este esquema vemos cómo es la probeta y las acciones a las que se somete para llegar a su rotura Son probetas, como ya habíamos dicho, cilíndricas, de más diámetro que altura Una altura de dos pulgadas y media y un diámetro de cuatro pulgadas La probeta a la temperatura prescrita en el ensayo, que son 60ºC Se introduce entre esas mordazas, se aplica la carga y se determina cuál es el momento de la rotura momento en el cual la carga tendrá un valor determinado lo que hemos denominado estabilidad Marshall y las mordazas se habrán aproximado una longitud, que es lo que denominamos deformación Marshall En esta fotografía vemos lo mismo que en el esquema, pero en un caso real justo antes de que una probeta se vaya a ensayar en el laboratorio En esta diapositiva vemos cómo son las denominadas curvas Marshall Es decir, vemos en ellas representada la variación de las distintas características de los distintos parámetros del ensayo en función del contenido de ligante Son las curvas de densidad, estabilidad, deformación, porcentaje de huecos en mezcla y porcentaje de huecos en áridos Vamos a ver por qué estas curvas tienen típicamente esta forma que vemos en estos esquemas En lo que se refiere a la curva de densidad, la que está en la parte superior izquierda de la diapositiva la razón de ser es la siguiente Inicialmente, a medida que vamos incorporando más ligante, este ligante va ocupando huecos que había entre las partículas del árido En la medida en que el peso específico del ligante es superior al del vacío, la densidad aumenta Pero llega un momento que lo que hace el ligante es ya realmente separar las partículas de árido En la medida en que el peso específico del ligante es muy inferior al peso específico de las partículas minerales la densidad empieza a caer La segunda curva, la que está arriba a la derecha, es la de estabilidad Tiene una forma similar a la curva de densidad y por tanto la explicación de dicha forma es también análoga, aunque ligeramente distinta Inicialmente, cuando vamos incrementando la cantidad de ligante, vamos aumentando la componente de cohesión en la resistencia global de la mezcla Sin embargo, llega un momento en que incorporar más ligante no supone un aumento significativo de la cohesión y por el contrario, al separarse los áridos disminuye muy apreciablemente el rozamiento interno y por tanto la resistencia global de la mezcla En cuanto a la curva de deformación, que es la que está en el centro a la izquierda pues, lógicamente, el componente deformable de la mezcla es el ligante y por eso, a medida que aumenta el contenido de éste, aumenta la deformación de la mezcla En cuanto al porcentaje de huecos en mezcla, la curva que tenemos en el centro a la derecha según vamos incorporando ligante, van quedando menos huecos en esta mezcla La única curva que no tiene una explicación tan evidente es la última, la que está en la parte de abajo la curva que nos muestra la variación de huecos en árido con el porcentaje de ligante pero tampoco es difícil de explicar la razón de esta forma que tiene la curva Una curva cóncava hacia las ies positivas Una curva, en definitiva, como vemos, con un mínimo Los huecos en áridos son la suma de los huecos en mezcla, cuya variación hemos visto hace unos momentos y de los huecos ocupados con el ligante A medida que incorporamos más ligante, hay más proporción de huecos que están ocupados por ligante La suma de una curva descendente y de otra ascendente tiene la forma que vemos aquí para la curva de huecos en áridos El problema fundamental con el que se enfrenta el ingeniero que formula una mezcla asfáltica en caliente es cómo llegar al óptimo a partir de curvas como las que acabamos de explicar Aquí están las fases de acuerdo con la práctica habitual en España En primer lugar, lo que hay que hacer es comprobar que toda la curva de huecos en árido está por encima de un valor mínimo que aparece en las especificaciones y que depende del tamaño máximo del árido Si no fuera así, querría decir que independientemente del contenido del ligante no tenemos suficientes huecos en el esqueleto mineral como para permitir la expansión del ligante cuando sea requerido bien por la aplicación de las cargas, bien por la elevación de las temperaturas Por tanto, si este primer requisito no se cumple la única posibilidad es cambiar la granulometría en general disminuyendo la proporción de las partículas más gruesas A continuación, nos debemos fijar en la curva de huecos en mezcla que es la que, en función del intervalo de huecos en mezcla que se establezca para cada situación nos va a permitir elegir un rango posible de contenidos de betún asfáltico en la mezcla El ajuste lo haremos en función de la relación entre la cantidad de filler y la cantidad de betún asfáltico como veremos dentro de unos momentos Seguidamente, solamente deberemos comprobar que la estabilidad está por encima de un determinado valor mínimo recogido en las especificaciones y, asimismo, que la deformación Marshall se encuentra en un determinado rango En cuanto a la primera de las curvas que mostrábamos anteriormente, la de densidad lo único que nos sirve esta curva es como referencia, luego, para el control de la compactación en obra Terminamos este vídeo con esta diapositiva que nos muestra esto a lo que aludíamos hace un momento Cómo el contenido de ligante que se deduciría de la curva de huecos en mezcla debe ser matizado en función de la relación ponderal entre la cantidad de filler y la cantidad de betún asfáltico Lo que se está diciendo con esta relación es qué rigidez queremos para el mástico Cuanto más alta sea la relación filler-betún, más rígido será el mástico Por lo tanto, probablemente más resistente a las deformaciones plásticas pero, asimismo, menos resistente a la fatiga En todo caso, será un mástico menos flexible Estos son los valores recomendados alrededor de los cuales hay que intentar situarse en el proceso de formulación de la mezcla asfáltica En línea con lo que se había dicho anteriormente de que las características como posible filler de aportación de la cal viva eran muy diferentes de las del cemento Estas relaciones, que están recogidas en las explicaciones españolas no valen para el caso en que ese filler de aportación sea óxido de cálcio Música 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 Música